Pipinela, te dije que te tenía muchas sorpresas y esta es una de ellas. Prepárate porque por fin vas a pagar todas y cada una de las que debes. Hola Pipinela, ¿qué tal? Pues exactamente, las chotas aquí con Mamba y bueno, venimos a callarte la boca por tanta baraspeña que has hablado. Recuerda, espero que estés preparada, porque las chotas vinieron a cavarte, una para todas y todas para una. El imperio de las chotas está completo, maldita desgraciada. Y ahora sí, te vamos a ver en el retiro. Ya está en un asilo. Adiós decrepita. Prepárate para tu retiro. Bye.